La Cholula Prehispánica se hace presente este día con la práctica milenaria del trueque. Más de 4.000 comerciantes y artesanos se dan cita en el tradicional intercambio que se realizaba en honor a Quetzalcóatl. Aquí podemos encontrar utensilios de barro, sombreros, tapetes, fruta, verduras y otras novedades de los pueblos colindantes a la zona del volcán Popocatépetl y de otras entidades del centro y sureste de México. Son muchas y distintas las mercancías que van y vienen de las miles de manos de las personas involucradas quienes cada 8 de septiembre visitan esta legendaria ciudad que al menos hoy olvida su título de pueblo mágico y su urbanidad para recordar la Cholula Prehispánica. Las familias cholultecas y sus visitantes también rinden honor a la Virgen de los Remedios cuyo centro de oración está en la cima de la gran pirámide de Cholula. Para Organización Editorial Mexicana, Norma Marcial, El Sol de Puebla.